3 mentiras sobre la representación en el Congreso 1. Falso que se otorgará una representación excesiva a Morena y partidos aliados. La Constitución Política Mexicana establece, en su artículo 54, dos reglas que limitan la representación. Que ningún partido obtenga más de 300 curules y que ningún partido obtenga más curules que el porcentaje total de la votación obtenida más 8 puntos. Según la proyección de la integración de la 66 legislatura, ningún partido incumple esas reglas establecidas por la Constitución. 2. Falso que la coalición Morena, Verde y PT recibirá 74% de curules con solo el 54% de los votos. En la elección pasada, estos partidos obtuvieron el 54% de los votos, pero a la mala quieren agandallarse el 75% de los espacios en el legislativo. En ningún momento previo que una sola organización fuera a tener el 74% de la representación. Es escandaloso. Esto no lo habíamos visto desde antes de la reforma política de 1977. Es una regresión. La de Reyes Heroles. La de Reyes Heroles. A ver. Es una regresión de décadas. Además es insostenible desde el punto de vista constitucional. Algunos comentaristas afirman falsamente que la distribución de diputados plurinominales tergiversa el orden de las preferencias ciudadanas para favorecer a la coalición gobernante, al otorgarle 74% de las curules en el Congreso, cuando solamente obtuvo el 54% de los votos. Sin embargo, estos comentaristas omiten que el número absoluto de votos o el porcentaje de votos en la elección no es el criterio para la asignación de diputados plurinominales. Estos se conceden a partir de los votos obtenidos por partido en cada una de las cinco circunscripciones en las que se divide el territorio nacional. En las elecciones del 2 de junio, como partido, Morena triunfó en 37 distritos y como coalición, junto al PT y Verde, triunfaron en 219, dando un total de 256 distritos de los 300 que componen a las cinco circunscripciones, equivalentes al 85% de los distritos. Mientras que Acción Nacional solo ganó como partido en tres distritos, el PRI no obtuvo ningún distrito y como coalición vencieron en 39 distritos, resultados que les valieron 32 diputados por mayoría relativa al PAN y 36 diputados plurinominales, mientras que el PRI obtuvo nueve diputaciones de mayoría y casi el triple de plurinominales con 24 diputados. 3. Para la distribución de plurinominales se debe interpretar la ley. Esa pluralidad expresada en las urnas es exactamente la que se refleja en el proyecto de asignación de escaños de representación proporcional que el día de hoy está en nuestra consideración. La asignación de estos escaños que se propone a este consejo garantiza tres aspectos centrales en el proceso de conversión de votos a curules. Primero, que ningún partido excede el límite de 300 curules por ambos principios. Segundo, que ninguna fuerza política excede el límite constitucional de 8% a la sobrerepresentación. Y tercero, especialmente permite, tanto como fue posible, respetando puntualmente el marco constitucional y legal, que la representación política en la Cámara de Diputados sea, en lo posible, un espejo de la diversidad del país y de la pluralidad expresada en las urnas. Comentaristas, políticos de oposición y hasta exconsejeros del INE, que en su momento defendieron la asignación de plurinominales con apego textual a la Constitución, hoy aseguran que se debe interpretar el texto constitucional para evitar la supuesta sobrerepresentación de Morena, PT y Verde en el Congreso. Sin embargo, en 2008, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, por mayoría eliminaron un párrafo del artículo 59A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que la distribución de las y los diputados plurinominales se debe hacer por coalición. Desde entonces y en cada elección, la distribución de legisladores plurinominales se da por partido político sin dejar espacio a la interpretación de la ley. Infodemia.